¡Presencia de sorpresa! ¡Se vayan los chicos! ¡Fuera de aplauso a Vicky! ¡Vicky! 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 Y mientras tanto en el escenario, como puedes observar, está el canal si tenemos listo la siguiente presentación, que es con todo cariño del mundo, presente en esta celebración de encendido. Corriendo, te pido a nadie que nos asiste en presencia de las mujeres, reclusas actualidades, a quienes por supuesto, iniciando el protocorro queremos estar conocidos. Damos la bienvenida a todos los experimentos de camino, bienvenidos a nuestros científicos, lectores, directoras de AJA, bienvenidos a cada uno de ustedes, y hoy se esté mal, por hacer posible, cada uno de los comunidades de la comunidad municipal, aquí en Palacios, a las autoridades, Hola amigas y amigos de Sentido Común Aquí estamos reportando desde la plaza de Ciudad Altamira, Puerto Industrial Y estamos llevándoles imágenes de fuerte dispositivo de seguridad Que está implementado para recibir al gobernador que viene a encender el pino de Navidad Vean ustedes cuantos elementos para recibir al gobernador Estaría mejor que estuvieran cuidando las calles, ¿no? Anduvieran en las colonias Pero bueno, así es esto aquí en Tamaulipas Buenas tardes Ahí tienen la iglesia Cuenta la historia de que fue construida Y pegados los tabiques con una mezcla de leche de burra Las unidades de protección civil Bomberos Altamira Buen vehículo Varios elementos Varias patrullas de tránsito Muchas gracias La guardia es que lo hacemos Y también Aquí vemos elementos de fuerza Tamaulipas, gendarmería de la Policía Federal, unidades de tránsito. Supongo que esta que estamos teniendo aquí enfrente es de protección civil, aunque está ahí en el logotipo, soldados, por lo menos fuerzas armadas ahí, a la entrada de las tiendas. Ya vieron ustedes, hay unas unidades de la Policía Federal. El Ejército, esta es la Guardia Nacional, ahí tienen su distintivo DPM, Policía Federal. Las personas circulando, ya preparándose para el evento al que se citó a las 5 de la tarde, que va a ser la tradición de encender el pino aquí en Altamira, Tamaulipas. Comienzan a colocar las vallas, ahí están pagando las de la camioneta. Medios de radio para transmitir en vivo. La ambulancia, por si es necesario, esperemos que no. Aquí el equipo de control de sonido, monitoreo, luces. Y vamos a introducirnos aquí donde ya se empieza a acumular la ciudadanía. Bueno, no va a ser posible aquí, hay vallas. Allá al fondo del ayuntamiento, este edificio donde únicamente despacha la alcaldesa, Alma Laura Amparán y las salas de regidores. ¡Gracias! 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 Maestro, ¿cómo está usted? ¡Muchas excuscar! Te voy a saludarle. Ahorita lo veo. ¡Sí! Aquí tenemos el pino que será encendido por el gobernador y la alcaldesa. ¡Gracias! 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 El escudo y el reloj Marcan las 6.5 ... ... ... ¡Gracias! Per хл selection infinito ... Conceros ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amazing! ¡Mother! ¡Te aparece Death Nav đó! ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres ir ahí? ¿Sí? ¿Aquí? ¡Dónde está! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No puede entrar ya! ¡Ven! ¡Aquí mira! ¡Aquí! ¡Sola! ¡Sí! 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 Perdón. Bien, regresamos a transmitir en vivo en cuanto haga su llegada el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la alcaldesa Alma Laura Amparano.